Mi abuela me decía, en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra. Y se reescribe otra vez, se hila, se deshila y se vuelve hila. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Contaba un viejo indígena purépecha. Yo a mi abuela materna nunca la conocí, y a la paterna tan solo de chamaco. Sin embargo, si pudiera hablar con ambas, les diría que su nieto hizo caso a la Mexica, en eso de la intensidad del vivir, y que, por tanto, me fueran preparando un gran hueco en el más allá para la cantidad de cosas que conmigo voy a llevar, como, por ejemplo, la aventura en moto por la Sierra Madre de Oaxaca, México. Abuelitas, abuelitas, este por vosotras. Abuelitas, 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 ab